Hola amigos de TVial, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Como siempre, contentos de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Agradecemos a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Y hoy me encuentro con los alumnos del Colegio Santa Rosa, el cuarto grado A. Justo estamos viendo en imágenes, me encuentro también con Israel Díaz, que es especialista en seguridad vial. Bueno Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Stephanie? Muchísimas gracias por permitirme compartir con los alumnos del Colegio Santa Rosa. ¿No es cierto? Los chicos del Colegio Santa Rosa están siendo capacitados o van a ser capacitados en breves instantes con un tema muy interesante, así que queremos saludar a los alumnos. Creo que por acá tengo algunos nombres de los chicos que quiero saludar en este momento. Saludos para Janet, para Betsabe y también para Daniel, el más pilas del salón. Sí, justo eso nos está diciendo. Allá están nuestros amigos Joe y Leslie. Ya saben chicos, cualquier duda que tengan, a ellos tienen que decirle y ellos se van a comunicar directamente con nosotras. Bueno Israel, mira, vamos a hablar de un tema súper importante. No sé si te has dado cuenta, pero todos los días en las noticias vemos que hay muchos accidentes de tránsito y es muy alarmante porque no sabemos qué sucede después de... Sí, es cierto Stephanie, hay una gran cantidad de accidentes y eso es muy lamentable, ¿no? Vemos en cada una de las avenidas, de las pistas, en los noticieros, vemos que siempre hay accidentes de tránsito y eso es algo muy lamentable, ¿no? Yo estoy seguro que tú en alguna oportunidad has sido testigo de un accidente de tránsito, has visto, te has enterado, ¿no? Sí, bueno, yo vivo por muy lejos, como por comas, y siempre paro por la avenida universitaria, entonces ahí también es un punto donde hay muchos accidentes. Hace unas semanas creo que, no sé si los chicos habrán visto las noticias, pero hubo un accidente de un cúster con un auto donde lamentablemente se perdieron vidas, ¿no? Bueno, ¿qué hacer después de un accidente? ¿Qué es lo que pasa con las personas que están afectadas? Tanto con las personas que están dentro del carro como las personas fuera, porque hay veces que, por ejemplo, la vez pasada también pasó lo de Chosicano, que lamentablemente cobró vidas por personas que estaban fuera, que estaban esperando en el paradero, se le vaciaron los frenos y fue contra una mujer embarazada, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué pasa con las personas que están accidentadas o lamentablemente fallecen? Sí, tenemos algunas imágenes que queremos compartir justamente de los accidentes que suelen pasar en las vías. Nuestro país, la Red Vial Nacional, no es ajena a los accidentes de tránsito, eso es un problema mundial, ¿ok? Yo tengo acá justo una imagen de un accidente, a ver si la pueden colocar o me pueden ayudar con la toma de ahí. Justamente acá tenemos un accidente bastante terrible, ¿no? Vemos como un vehículo está encima del otro y hay unas imágenes que también las tenemos ahí, que la están colocando desde producción. Y ahí tenemos un tipo de accidente, vamos con las siguientes, por favor. Tenemos varias imágenes más que colocar. Ahí tenemos otro tipo de choque, ¿no? Esto en algún momento lo hemos visto, hemos sido testigos o alguien nos ha contado, ¿no? Hoy, por ejemplo, también cuando venía acá al trabajo, yo venía en un transporte público y chocó con una minivan, ¿no? Fue un choque leve, pero también hubo ahí justamente el tema de que hubo un impacto entre dos vehículos y la minivan se llevó la peor parte, que le chancó una buena parte de su vehículo. Y tenemos otras imágenes más, por favor. Bueno, Israel, lo que te quería preguntar, mira, esa es una imagen ahí real, lo que quería preguntarte era, ¿qué pasaba con las personas afectadas? ¿Qué sucedía tanto con el conductor, con el copiloto? ¿Quién cubre los gastos de esas personas? Sí, es muy interesante tu pregunta, Stephanie, porque hay muchas personas que cuando sufren un accidente gastan un montón de dinero de su propio bolsillo y no saben que existe el SOAT. Acá tengo una imagen bastante bonita, creo que está mejor cuando la ponen desde la producción. Y el SOAT, que también es conocido por sus siglas, es seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. El SOAT justamente es una cobertura, es una póliza de seguro que lo que hace es entregar un monto a las personas víctimas de un accidente, es decir, entregar dinero para que las personas que han sido atropelladas, que se encuentran delicadas de salud, pues tengan dinero para poder ser atendidas. Va a correr con los gastos de la atención médica y en el peor de los casos, con el dinero por gastos de sepelio, por todo el tema de que si una persona ha fallecido. O sea, cuando hay un accidente, Stephanie, hay mucho dinero en juego porque las personas son hospitalizadas o las personas también son enterradas. Entonces es una pérdida muy dolorosa donde no solamente la pérdida es emocional, es afectiva, sino también hablamos de monetaria, dinero, ¿no? Bueno, y lo que te quería preguntar, Israel, es, por ejemplo, ¿desde cuándo existe? ¿Cuáles son las características del SOAT? Porque muchas personas, también muchos de los chicos del cuarto año A, están súper interesados en saber desde cuándo existe, para qué sirve. Y una de las principales dudas que yo también tengo es, ¿a partir de cuándo rigió y se empezó a dar? Perfecto. Bueno, la historia del SOAT nos cuenta que a partir del 2000 se emitió el reglamento, en el año 2000, esto producto de los constantes accidentes, donde no había ningún tipo de cobertura que tengan los usuarios de las vías que se veían afectados por un accidente. Pero ya empezó a desarrollarse, entró en funcionamiento reglamentado y todo a partir del mes de julio del año 2002, es decir, ya hace 16 años, ¿no es cierto? Entonces, a partir de julio del 2002, empezó a llevarse a cabo ya reglamentariamente esta cobertura conocida como el SOAT. ¿Y cuáles son las principales características? Yo sé que Alberto, que Ángel, Michelle, todos los alumnos del cuarto año A del Colegio Santa Rosa que nos están viendo, justo estamos en Imágenes Israel. Ajá, ahí estás tú, Estefania. Así que, chicos, igual hacerles un llamado para cualquier duda que ustedes tengan, puedan decirles a Joe o a Lesti y ellos directamente se van a comunicar con nosotros cualquier pregunta. Nosotros estamos acá para ayudarlos y para que ustedes puedan saber más acerca de él, este seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Bueno, Israel, te estaba preguntando acerca de las características, ¿nos podrías decir un poco acerca de eso? Quiero que los chicos presten muchísima atención a estas características para que ustedes comprendan un poco más sobre la importancia de que este seguro realmente cuente cada vehículo, ¿no? Uno que cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de tránsito. Hasta las terceras personas, eso lo quería preguntarte. Por ejemplo, hay un choque entre dos carros, lamentablemente están justo cerca un paradero principal, entonces hay personas que están esperando sus buses, sus micros y se ven afectadas. ¿Esas personas también están cubiertas? Sí, no solamente las personas que están dentro del vehículo, sino también las personas que están fuera del vehículo. Es decir, dentro y fuera del vehículo, las personas que son afectadas por un accidente, sin importar la causa, son atendidas por el SOAT. Fíjate, Stephanie, que muchas veces en un accidente, lo que sucede es que algunos dicen, no, tú le chocaste y tú fuiste el causante del accidente, tú metiste tu carro, tú no frenaste, entonces tú te haces responsable de todos los accidentados. Acá no hay esa discusión, porque mientras que discute uno y el otro, el herido hasta que se muere. Lo que importa es que todos son atendidos de forma inmediata, ¿ok? Y la cobertura que va a entregar el dinero por estos accidentados corre por cuenta del SOAT. Claro que esto no es de inmediato, hay todo un proceso que se va a desarrollar. ¿Y cuáles son los beneficios? Porque vemos que en los accidentes, así como tú habías dicho, existen diferentes indemnizaciones, porque quizás hasta lleva la muerte, entonces los gastos del sepelio, yo sé que todo eso incluye el SOAT, pero no sabemos muy bien nosotros, o sea, yo en especial, por eso quería preguntarte, ¿cuánto es por cada parte, por cada muerte? Sí, por cada parte, ok. Sí, porque creo que hay un cierto porcentaje por cada parte de tu cuerpo. Algo así había leído, entonces más o menos estamos ahí. El doctor Bustamante, en uno de sus programas que tiene aquí con nosotros, en el programa Bustamante te defiende los días martes, están invitados a escucharlo de 9 a 10 de la mañana, él justamente hace toda una segregación del monto que tiene que cubrir el SOAT de las personas que son víctimas de un accidente. Pero vamos a lo genérico para que ustedes estén al tanto de lo principal, que es lo que queremos que todos ustedes sepan. Primero, entender que el SOAT es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito y todo vehículo debe contar con este seguro, porque es obligatorio. Los beneficios de contar con el seguro del SOAT es que cubre los riesgos por cada persona ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor asegurado. Si una persona muere, el monto que le entrega el SOAT es de 4 UITs. En el caso que la persona tenga invalidez permanente, es decir, que se quede en silla de ruedas, que no puede usar sus extremidades superiores o algo por el estilo, también el SOAT le va a entregar hasta 4 UITs. En el caso de incapacidad temporal, es decir, simplemente que tiene una terapia, una rehabilitación y la persona queda nuevamente bien, hasta una UIT. Los gastos médicos pueden llegar hasta 5 UITs y los gastos de sepelio, es decir, si la persona fallece, pierde la vida, puede llegar hasta una UIT. Así que esto se traduce en dinero. La UIT es un monto que le entrega el SOAT a las personas víctimas de un accidente. Bueno, explicarle a los chicos qué significa una UIT. Es una unidad impositiva tributaria que lo establece el Ministerio de Economías y Finanzas. Y cada año va variando este porcentaje. Va creciendo, ¿no? Va creciendo entre 0 a 50 soles. Así que este año una UIT tiene el valor de 4.150 soles. Así que podríamos más o menos sacar nuestra cuenta. Ya que estás explicando que por muerte eran 4 UITs, entonces tendríamos que multiplicar 4 por 4.150. 4 por 4.150 es igual a 16.600 soles. Es decir, si una persona fallece víctima de un accidente de tránsito, el SOAT, ¿cuál es la cantidad de dinero que va a tener que desembolsar para la persona que ha fallecido? Es de 16.600 nuevos soles. En el caso de invalidez permanente, también es hasta 4 UITs. Es decir, también 16.600 nuevos soles. En el caso de incapacidad temporal, si es solamente una UIT, estamos hablando de 4.150 soles, ¿no? Y en el que es el monto máximo, que son 5 UITs, es en caso de gastos médicos. Acá es hasta 5 UITs, como les decía, y acá estamos hablando de 20.750 nuevos soles. Muy interesante esa información, chicos. Espero que los alumnos del cuarto año A estén muy atentos a esta información porque les va a servir mucho. Nosotros no sabemos cuándo puede pasar un accidente, así que es importante que todos estemos muy atentos a este tipo de información. Bueno, Israel, te quería preguntar, ¿cuáles son las exclusiones que existen en el SOAT? O sea, ¿cuáles son los accidentes que no son cubiertos por este seguro? Claro que sí. Bueno, para todos los chicos decirles que el SOAT solamente cubre los accidentes cuando se desarrollan, cuando se generan en la red vial nacional. Es decir, cuando se generan en las avenidas, calles, de la vía pública, que todos nosotros conocemos. Acá tengo justo una imagen por acá de... Ahí vemos una avenida, tiene doble sentido, ¿no es cierto? Está una de subida, otra de bajada. Sí, en las avenidas principales, ahí la tenemos y a colores todavía más bonito, y tenemos algunas más que justamente nos indican que esto se desarrolla en la red vial nacional. La red vial nacional, como les comentaba, justamente es todo el conjunto de avenidas, calles, carreteras, autopistas, que forman parte de las pistas que nos conectan, conectan de una ciudad a otra, de un pueblo hacia otro, de una región a otra región. De un distrito a otro distrito. Exactamente. Porque mayormente quizás los chicos que están en el Colegio Santa Rosa vienen de otro distrito, entonces no siempre están en el mismo callao. Por ejemplo, los chicos que están en el Colegio Santa Rosa, ellos transitan mucho por la avenida Elmer Fawcett, por la avenida Néstor Gambetta, de repente algunos por Canta Callao, o por las calles más pequeñas que están alrededores. Si hay un accidente en una de estas avenidas, estas son parte de la red vial nacional. ¿Cuáles no son parte de la red vial nacional? ¿Cuáles no son parte justamente de estas que hemos mencionado? Son pues justamente las que se encuentran como propiedad privada. Por ejemplo, si es que sucede un accidente de tránsito, ahí estamos viendo como el estacionamiento. Una playa de estacionamiento, ¿no? Claro, de un centro comercial, por ejemplo, digamos del mall. No procede, efectivamente. Al momento que está saliendo el carro, quizás hay alguno. Por eso, ahí lo tienen que solucionar justamente con la empresa, con el retail, ¿no? Donde se ha justamente llevado a cabo. O por último, los mismos conductores son los que conversan. Por ejemplo, el accidente que se llevó a cabo en el interior de un centro comercial conocido, ¿no? Que vimos en las noticias. Eso no ha sido en la red vial nacional. El accidente se ha llevado a cabo justamente en la parte de la plataforma, ¿no? Ahí tenemos ya un accidente. Lamentablemente puede pasar. Sí, la verdad es que no tengo la menor idea cómo se ha podido llevar a cabo eso. O es que el vehículo que está en el segundo nivel retrocedió mucho y no se dio cuenta. Posiblemente. Sí, yo creo que eso ha sido porque están las... Sí, la verdad es que es muy terrible esa imagen. Pero esto no lo cubre el SOAT, ¿ok? No lo va a cubrir el SOAT. Así que es uno de los ejemplos que les queremos dar a nuestros amigos del Colegio Santa Rosa del Callao que nos están viendo. Y agradecemos a Joe y Leslie que se encuentran ahí. Así que, chicos, gracias por estar atentos a este programa. Y recuerdo lo importante que es conocer el tema del SOAT. Sí, es muy importante. Y queremos recordarle a los chicos del cuarto año A del Colegio Santa Rosa que toda esta información está para compartirla con sus amigos, con sus familiares, ya que mientras a más personas lleguen, más personas vamos a saber cómo actuar ante estos accidentes que no sabemos cuándo pueden ocurrir. Recordarles que nosotros estamos en las redes sociales, estamos en el Facebook, transmitiendo ahora en vivo, en Twitter, en Instagram. Así que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como TVial Oficial. Y también nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, donde todos estos programas son grabados y subidos para que lo puedan reproducir posteriormente. Bueno, Israel, estábamos hablando de la importancia del SOAT, de sus características, de sus beneficios, pero yo quería saber por qué es necesario contar con este seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Claro que sí. Es importante justamente porque se activa esta cobertura de manera inmediata que beneficia a toda la persona que es víctima de un accidente. Si no, de lo contrario, ¿qué va a pasar cuando somos víctimas de un accidente? Nosotros tenemos que costearlo, ¿no? De nuestros bolsillos, nuestros familiares, hacen diversas actividades, se prestan del banco para poder ayudar a la mejoría de una persona internada, de una persona que se encuentra gravemente herida o, en el peor de los casos, que ha perdido la vida. Pero este dinero tiene que ser reembolsado por justamente el SOAT, ¿no? Pero para ello, pues, tiene que haber todo un procedimiento. Se tiene que constatar el tema de la hospitalización, las personas que han tenido los gastos, los familiares tienen que guardar las boletas, las compras de las medicinas, la factura que me está colocando la clínica o el hospital, porque muchas veces las personas no cuentan con un seguro, no tienen un CIS, no están en ningún tipo de seguro social. Entonces, ahí el tema también se agrava. Entonces, es muy importante que todos recuerden de que el SOAT va a entregar este monto, este dinero en ayuda de las personas que son víctimas de un accidente. Unas preguntas plus que tengo que siempre he querido saber, y yo sé que Eric, que Lizeth, que Eddy, que nos están viendo, también se preguntan, es cuánto tiempo dura el SOAT y también me gustaría saber si es que te dan algo, algún certificado, qué es lo que te dan y qué comprueba que tienes un SOAT. Perfecto. El SOAT solamente vale un año, ni más ni menos, o sea, se tiene que renovar cada año. El SOAT, por cierto, no cubre los daños de los vehículos, simplemente cubre esta póliza, este dinero que hemos comentado hace unos minutos, solamente cubre el monto, este monto es para las víctimas, o sea, es decir, los daños de las personas, su integridad física, que ha sido dañada, que ha sido alterada, víctima de un accidente, el SOAT se activa, y es muy sencillo, no es que se tiene que hacer realmente todo un trámite, simplemente se activa indicando el DNI, demostrando justamente que esta persona sufrió un accidente, el familiar tiene que identificarlo y decir que ha sido víctima de un accidente, y de esa manera se activa el SOAT. Lo otro que, perdóname Stephanie, también quiero recalcar es que el SOAT es obligatorio para todo conductor, así que es muy importante chicos, que cuando viajen, por ejemplo, en el taxi, o en un transporte, que no sea de un familiar, siempre estén observando si el vehículo cuenta con un SOAT, porque realmente es lamentable cuando algunos conductores, algunos empresarios se hacen los locos y desatienden a estas personas. Bueno, también quería dar como plus Israel, es que existen más de 16 tipos de aseguradoras en el Perú, así que es muy fácil adquirir un SOAT, pueden ir y comprarlo en una tienda autorizada, o pueden comprarlo hasta por vía online. Entonces, es muy importante recordar, chicos, también ustedes, que todavía no manejan un carro, y yo sé que están a próximos años de sacar su licencia, que tal vez sus familiares, sus amigos, ya cuentan con un auto, entonces deberían de verificar si tienen este seguro tan importante, porque, como tú dices, no solo cubre pérdidas fatales como son la muerte, sino también cubre todo tipo de daños que suceden en las personas que están en el accidente, implicados en eso. Que son víctimas del accidente. Bueno, Israel, quería preguntarte, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando ocurre una colisión, un choque entre dos carros, y uno se da la fuga, o hay una persona afectada, o atropellan a alguien y se va a la fuga? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Quién cubre los daños o las pérdidas de esa persona? Muy buena pregunta, Stephanie. Para eso existe el fondo de compensación. Hoy día, chicos, ustedes van a llevarse a casa algunos términos ya aprendidos. Primero, que el SOAT es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Hablamos de la Red Vial Nacional, que son las vías, las avenidas, el conjunto de calles, avenidas, pistas, que unen y articulan nuestro país, entre ciudades, regiones, departamentos, distritos, etc. Y otro es el fondo de compensación. El fondo de compensación justamente es un dinero, un fondo, como una caja, no diría chica, porque hay bastante dinero ahí, donde se utiliza este dinero cuando la persona ha sido víctima de un accidente y el conductor, pongan el adjetivo que ustedes quieran, se va a la fuga. El conductor sabe que no tiene SOAT o no tiene licencia para conducir, que a veces sucede lastimosamente. Atropella una persona, piensa que nadie lo vio y se manda a mudar. Acelera y nunca le presta la mínima atención a la persona víctima del accidente, a la persona que ha atropellado, a la persona que justamente se encuentra bastante mal por el accidente. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de accidentes, puede reclamar el fondo de compensación. El fondo de compensación ya ha atendido una gran cantidad de casos desde justamente su activación. Esto no se activó justamente en el mismo tiempo con el SOAT, sino surgió un par de meses o años para que se pueda iniciar este fondo. Y este fondo lo que permite es prácticamente la misma cantidad asignada a las personas que tienen la cobertura del SOAT, sea para estas personas que son víctimas de un accidente. Ahora, ¿cómo pueden acceder a este fondo de compensación? Es presentar la copia del DNI de la víctima y del solicitante, porque efectivamente la persona atropellada se encuentra hospitalizada, esto lo tiene que hacer un familiar. La copia, como decía, del DNI de la víctima y solicitante, la copia de partida que acredite el parentesco con la víctima o la representación, también la denuncia policial o el atestado policial, el certificado médico y también la constancia de auditoría médica. Bueno, muy importante este fondo de compensación. No sé si todos los alumnos quizás estén al tanto de este fondo, pero muchas personas se preguntan qué pasa. Por ejemplo, todos los años, como habías comentado, Israel, los carros tienen que actualizar su SOAT, ¿no? Exacto. Tienen que pagar y a veces renovarlo, porque a veces no lo usan. Y uno se pregunta, ¿dónde va esos fondos? ¿Qué hacen con ese dinero? Y eso va al fondo de compensación del seguro, que está regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es un dato súper importante. Sí, claro que sí. Porque quizás muchos accidentados no saben qué hacer y tienen un plazo hasta de cuatro meses, si no me equivoco, para poder adquirir este SOAT acercándose a las oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entran a la página principal y van a tener todos los datos importantes, porque no muchas personas saben qué hacer ante este tipo de accidentes. Bueno, Israel, quiero agradecerte por toda la información que nos das. Espero que todos los alumnos del cuarto año A se sientan satisfechos. Y justo los estamos viendo ahora en pantallas, así que queremos mandarle un montón de saludos. Justo por eso yo también. Y cualquier duda que tengan, no se olviden de seguir viéndote Vial Oficial, porque nosotros estamos siempre al tanto e informando de diversos temas relacionados a seguridad vial. Bueno, Israel, ¿algunas palabras de despedida para los alumnos? Sí, solamente decirle a los chicos que recuerda la importancia de que todos los vehículos cuenten con SOAT. De repente ustedes dirán, pero yo para qué necesito que el vehículo tenga este seguro o no, como les decía, para que puedan darle la cobertura a esta póliza en caso de sufrar un accidente. Y una vez conversando con un especialista, nos decía también, es mejor tener el SOAT y no usarlo a no tener el SOAT y necesitarlo, ¿no? Porque es un monto bastante interesante. Y muchas personas dicen, ¿para qué voy a tener el SOAT si no se usa? ¿No? Muchas personas pueden decir ello, pero es como la salud. Es mejor tener un seguro de salud. Y cuando estamos enfermos, que podamos ser atendidos a no contar con ningún tipo de seguro. Y cuando estemos dedicados de salud, pues vamos a tener que gastar muchísima más plata por justamente no contar con un seguro. Así que a promover el uso de la cobertura del SOAT, en otro programa estaremos hablando también sobre el AFOCAT, que es un fondo regional. Y recuerden de que el SOAT da una cobertura a nivel nacional y es obligatorio para todo conductor, para todo vehículo que cuente con este seguro. Muchas gracias, Israel. Reitero mis gracias. Espero que los chicos del cuarto año hayan entendido mucho acerca del SOAT. Y los vemos en el siguiente programa de Seguridad Vial. Tarea de todos. Gracias. Gracias.